A ver, entonces, vamos a ponerlo desde atrás. Deja la pulsita y lo volví. Derecho. Espérate, espérate, espérate. No se puede mover. Espérate, mi amor, tranquila, que yo ahí. Tranquila, mi vida, porque si no, no podemos trabajar con esto. Dice ella que con las cosas. ¡Uy, niña! Pero no estaban pintadas. Sí, ya están pintadas. Disculpa, de verdad. No, 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 no. ¡Más, más! No, 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 no. ¡Más! ¡Más pulm Piñe, todos los niños. ¡Mam, no! ¡Hola! ¿Por qué sabes? ¡Mam, mam! ¡Nos vemos! ¡Mam, mam! ¡Mam! ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam! ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam! ¡Mam, mam! Chao, buena suerte, saludos y suerte, hasta la victoria.